Dos nuevos puestos en donde la población se puede realizar hisopados para detectar COVID-19 fueron habilitados en la ciudad de Guatemala. El Área de Salud Guatemala Central informó que los puestos de vacunación ubicados en el Campo Marte y Mariscal Zavala ofrecerán la realización de hisopados. Además, se ampliará el horario de atención del laboratorio móvil que se ubica en la Plaza de la Constitución. En el Campo Marte y Mariscal Zavala contamos con puestos de atención COVID. Estos funcionan de 8 a 8, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y además, ampliamos el horario en el puesto de vacunación de la Plaza de la Constitución de la Zona 1 que ahora está funcionando de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si van a vacunarse, pues también o antes de la vacunación pueden pasar a realizarse su prueba de COVID. Además, se dio a conocer que seis centros de salud del área metropolitana ofrecen pruebas rápidas a la población que lo requiera. Los centros de salud con los que contamos, está el centro de salud en la ventana Zona 7, está el centro de salud de la colonia Centroamérica, también de la Zona 7, el centro de salud de la Zona 3, el centro de salud de la Zona 5. Para las embarazadas tenemos la maternidad Zona 13 y tenemos el centro de salud Santa Elena de la Zona 18. Estos funcionan en un horario de 8 a 14 horas.